Ay, que me hago yo así Y llega Juan, y llega pidiendo café Para no darle la noticia tan mala Que su mujer se le fue Para no darle la noticia tan mala Que su mujer se le fue El pobrecito es Juan Gregorio Que su mujer lo dejó solo Ay, a mí la pena que me ha dado Fue que me la dejo cuidando El pobrecito es Juan Gregorio Que su mujer lo dejó solo Ay, a mí la pena que me ha dado Fue que me la dejo cuidando ¡Epa! ¡Ey! ¡Viva! Me dijo que se la cuidara Tan avispado como soy yo Pero se fue de madrugada con otro Que fue que el gallo cantó Pero se fue de madrugada con otro Que fue que el gallo cantó El pobrecito es Juan Gregorio Que su mujer lo dejó solo Ay, a mí la pena que me ha dado, pues que me la dejo cuidando Ay, que el pobrecito de Juan Gregorio, que su mujer lo dejó solo Ay, a mí la pena que me ha dado, pues que me la dejo cuidando Si a Juan le dicen que soy malo, que nadie se lo vaya a creer Porque escalón es bueno en todo caramba, menos pa' cuidar mujer Porque escalón es bueno en todo caramba, menos pa' cuidar mujer Que el pobrecito de Juan Gregorio, que su mujer lo dejó solo Ay, a mí la pena que me ha dado, pues que me la dejo cuidando Ay, que el pobrecito de Juan Gregorio, que su mujer lo dejó solo Ay, a mí la pena que me ha dado, pues que me la dejo cuidando Ay, a mí la pena que me ha dado, pues que me la dejo cuidando Ay, a mí la pena que me ha dado, pues que me la dejo cuidando Ay, a mí la pena que me la dejo cuidando